Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en Campus Party México, estamos en la sala VIP y ahorita estamos charlando un poco con Luis Bonan. Luis, ¿nos podrías decir un poco de ti, una breve introducción? Sí, soy Luis Bonan, soy profesor de ciencias de la computación en Estados Unidos en la Universidad Carnegie Mellon y además soy el fundador de algunas compañías, una que se llama ReCaptcha, que fue vendida a Google en el 2009 y últimamente soy el fundador de Duolingo, que es una compañía para aprender, es una plataforma para enseñar idiomas totalmente gratis. Muy bien Luis, en la conferencia nos comentabas un poco acerca de tu experiencia como creador de Captcha, de ReCaptcha, cuando vendiste la empresa a Google para digitalizar todo lo que es Google Books, la correcta digitalización. Y bueno, mencionabas que ahora con Duolingo estás trabajando en, bueno, es una app, podrás así llamarlo, o un servicio que nos permite a cualquier usuario aprender idiomas, incluyendo el inglés, el español, el francés, el alemán, el italiano y me falta alguno, el portugués creo. Ok, el portugués. Y mencionabas que además de tener la plataforma en web, cuentan con aplicaciones para Android y iOS. Sí, exacto. Ok. ¿Tienen planes para sacar la aplicación en Windows Phone? Tenemos, es posible, no hemos empezado a trabajar en ella, estamos pensando en Windows Phone y también en Blackberry, estamos pensando, pero por ahora, bueno, Duolingo solo ha existido por un año, empezamos con web, agregamos iPhone hace como seis meses y agregamos Android hace como dos meses, o sea que todavía está bastante joven, pero sí creo que en algún momento vamos a hacer tal vez cuentos. Depende también de qué tanto crezca, no sé qué tanto va a crecer, pero depende también de eso. Ok. ¿Y cómo ha crecido en este año? Ah, hemos crecido bastante. En tan solo un año ya tenemos más de seis millones de usuarios registrados y casi cuatro millones de usuarios activos que usan el sitio casi a diario realmente. Somos la aplicación número uno en educación en Google Play para Android en todo el mundo y eso no solo es de aprendizaje de idiomas, es cualquier tipo de educación. Estamos entre las primeras cinco aplicaciones de iTunes para educación en todo tipo de educación, o sea que hemos crecido bastante. Cada mes estamos teniendo alrededor de casi el doble del tráfico que teníamos el mes pasado y todo sin publicidad. No hemos hecho ningún anuncio de que llegaran para tratar de obtener más usuarios, simplemente ha sido todo de boca a boca. Muy bien, Luis. Y algo que también mencionabas en tu ponencia magistral hace unos minutos, que uno de tus ideales es que la educación debe ser gratuita para que así llegue a más personas y que de esta manera personas de bajos estratos sociales tengan posibilidad de mejores empleos y de mejorar por lo tanto su economía y salir adelante. También mencionabas que algo que también te gusta es el hecho de que cuando una persona está haciendo algo, no solo sea para perder el tiempo o para fomentar la seguridad, como en el caso de CAPTCHA y ReCAPTCHA, o para aprender un idioma, como en el caso de Duolingo, sino para hacer algo más, como en el caso de ReCAPTCHA, lo que mencionabas de la digitalización de libros electrónicos o periódicos cuando estabas con el New York Times y en el caso de Duolingo, la traducción de la web prácticamente. Y bueno, como ya te habían preguntado, uno de los problemas es que ciertas personas no tienen acceso a dispositivos, ni siquiera tienen una banda ancha. O sea, ya se está trabajando en, por ejemplo, redes WiMAX y todas estas cosas. Entonces, mi pregunta sería, tú ya dijiste que ya están trabajando con One Laptop Per Child y una de las iniciativas en cuanto a movilidad, ahorita es Firefox OS, teléfonos de bajo costo basados en HTML5. ¿Estarían interesados en desarrollar una app para Firefox OS? Sí, hemos estado en contacto, bueno, sí hemos estado en contacto con ellos, hemos estado también en contacto con los de Windows Phones y también BlackBerry. Hemos estado en contacto con todos ellos. Creo que para Firefox la idea también va a ser, va a depender qué tanto crezcan. Es un sistema que yo no sé si lanzaron o no, o acaban de lanzar una de las dos. Depende, ya que tenemos tan pocas personas en Duolingo, nosotros somos 30, tenemos que enfocarnos en lo que vaya a traer más, bueno, pueda llegar a más usuarios. Y aún creo que estamos más que todo en espera a ver qué tanto crece Firefox OS. Y si empieza a crecer bastante, definitivamente vamos a desarrollar algo. Ok, Luis, y siguiendo con movilidad, bueno, no sé si tengas en mente o a la mano el dato, pero de los usuarios de Duolingo, ¿desde qué plataforma acceden más? ¿Desde web, desde Android, desde iOS? Sí, tengo los números a la mano. 40% iOS, 40% Android, 20% web. Ok, entonces esto te daría un indicativo, bueno, a ti como un ingeniero, como un visionario de la tecnología y del emprendimiento, ¿te daría un insight de que, por ejemplo, la movilidad es el futuro y que el escritor ya está por morir? Bueno, sí, no, obviamente la movilidad es parte del futuro, obviamente. Creo que nosotros, por alguna razón, creo que nuestras aplicaciones son mejores en los teléfonos que lo que es en la web, pero es simplemente porque yo creo que hemos hecho un mejor trabajo en ellas. Cuando hablamos con, por ejemplo, cuando hablamos con las personas de Facebook o algo así, nos damos cuenta que en el caso de Facebook, sí, su aplicación móvil se usa más que la web, pero no mucho más, es como 55% o algo así. En nuestro caso es 80% versus 20%. Pero yo creo que es más que todo porque nuestras aplicaciones móviles son un poco mejores. Además, creo que el uso de Duolingo se presta mucho para aplicaciones móviles porque las lecciones duran alrededor de 3 a 4 minutos y muchas veces alguien simplemente tiene 3 minutos que tiene que estar esperando por algo o algo así, pueden hacer una lección en vez de irse a sentar en su computadora, etc. Yo creo que Duolingo es un caso especial el hecho de que tantos sean en plataforma móvil. Ok. Y una pregunta más. Bueno, más que una pregunta más, ¿cómo te gustaría concluir este tema de Duolingo y los móviles? Y en sí, la educación en general. Bueno, creo que el hecho de que ahora tantas personas tengan acceso a un móvil, muchísimo más que tienen acceso a una computadora, creo que eso puede cambiar el panorama total de la educación. El hecho de que ahora se puede educar con un teléfono es increíble, es algo que no existía hace 5 años, y creo que va a cambiar totalmente el panorama. Bueno, ya está cambiando totalmente el panorama de la educación y qué bueno. Bueno, pues muchas gracias Luis. Y yo soy Carlos López para Poder PDA. ¡Gracias!